Bienvenido al licenciado Adolfo L'Oreal. ¿Cómo estás Adolfo? ¿Cómo estás Adolfo? Perfecto, gracias por la invitación. No vamos a hacer análisis político, en realidad te hemos llamado como psicólogo para hablar, bueno, de lo que ha dejado la pandemia en relación al amor y la semana pasada nuestro productor nos dijo que fue el día del amante, ¿el día de qué fue Andrés? ¿Del amante? No, del amante me parece que es como en febrero, ¿no? Bueno, no sé. El día de los enamorados. Ah, el día del comodoro. Mirá, mirá. Al día del cornudo. Sí, se festeja el día de los enamorados. El día del cornudo, suena hasta horrible, ¿no? Feo. Suena feo, buscamos el porqué que era de los cuernos, bueno, tiene que ver con un rey, bueno, una cosa de estas que se van pasando, pero dijimos, tenemos que hablar del amor, ¿no? Y cómo uno sufre también por amor en la pareja, cuando uno se siente que ha sido engañado o engañada y después muchos como protección lo disfrazan diciendo, no, somos una pareja abierta al poliamor como una forma de, ante el otro, justificar lo que le han hecho, ¿no? ¿Existe el poliamor? ¿Existe el poliamor? Ay, ay, ay. Ah, existe la monografía. Lo que pasa es que, a ver, yo creo que hay dos conceptos, en lo que ustedes están planteando hay dos conceptos fundamentales. Una cuestión es el amor y otra cuestión es el erotismo. Y me parece que a veces van juntos y que en otras oportunidades van separados. ¿Van separados? Me parece. Sí, vos podrías tener sexo con alguien sin necesidad de estar enamorada. O podrías estar enamorada de alguien sin necesidad de tener sexo. Digo, y no, y puede darse las dos cosas juntas, que uno ame a alguien y a la vez ahí tenga el erotismo. Digo, por eso son como dos movimientos distintos. No necesariamente siempre que hablamos de amor hablamos de eros, de sexo. Esta es una cuestión para analizar. La otra es cuando hacías la pregunta me venía a mente, hablando del poliamor, me venía a mente una frase de Oscar Wilde cuando él decía que una pareja era algo demasiado intenso para ser sostenido solo por dos. Digo, como que también muchas veces para poder sostener un vínculo de dos se hace necesaria otra situación. Y lo digo seriamente, ¿no? Pensando en la cantidad de situaciones de infidelidad que se presentan, en esto mismo que decimos casi como jocosamente, si alguien queda cornudo o el día del amante. Esto uno pensaría con seriedad hasta qué punto el formato monogamia ha funcionado o dónde esto fracasó. Entonces, venimos de una historia donde son archiconocidas muchas situaciones. Es más, era tema de reuniones entre hombres o entre mujeres, donde las historias, las historias no oficiales, lo que pasaba por fuera de casa, en algún sexo más permitido que en otro, en el varón estaba mucho más habilitado. Entonces, los varones se reunían y nada, sí, tengo una historia. Digo, no, como... Pero también esas historias eran con otras mujeres. A ver, fue, ya que tocás el tema monogamia como por ahí para desviarla. ¿La monogamia es natural o es cultural? Hay un artículo, para no plantearlo solo en términos propios, sino para llevarlo a decir, bueno, esto también está en las ciencias, pero hoy escribe hacia 1910, estamos hablando de 110 años atrás, un texto que se llama Moral, Sexual, Cultural o Nerviosidad Moderna, donde trabaja precisamente esto, ¿no? Cómo la cultura impone un determinado alineamiento sobre el deseo, concretamente. Lo que vos estás planteando es, el deseo no tiene objeto. Digo, uno puede salir a la calle y ver muchas personas con las cuales podría, digamos, podrían resultar eróticas. Pero el hijo quedarme con su pareja. La cultura dice, no, pero vivimos en una sociedad, digamos, occidental contemporánea que impone la monogamia. Pero no es un... Sí, es una convención del matrimonio firmado, homologado, por mi grita. No es un universal, digo, hay muchos momentos de la historia de la humanidad, incluso actualmente, donde hay poligamias masculinas o femeninas. Hay comunidades originarias en Nueva Guinea, donde la poligamia es femenina. Cada mujer tiene varios maridos, ¿sí? Porque tiene que ver hasta con número de población. Hay pocas mujeres y muchos hombres, entonces cada una de ellas en comunidades originarias en Nueva Guinea, sin embargo, creo que sí, está trabajado en un texto de... Acá hay muchas mujeres y faltan hombres. Exacto. De dos culturalistas, Margaret Mead y Ruth Benedict, ellas hacen un trabajo muy interesante de esto. Pero fíjate, ahí el poder sobre el erotismo lo tiene la mujer, que es quien puede elegir cuál de esos maridos está con ella. Bien, entonces la maternidad la ejercen los varones. Mire el equilibrio de las comunidades, ¿no? Los hijos que nazcan son criados por los... No, no son. Sí, digamos, diferente a esto que veíamos los árabes con la poligamia masculina, el harén, ¿no? Las mujeres eran quienes se hacían cargo de la descendencia. Entonces digo, qué interesante, pero ahí se ve como que entonces por naturaleza, vos me planteás si la monogamia es un hecho natural. No, yo creo que toda la sexualidad está cruzada por la cultura. También la forma en que tenemos sexo, digo, en detalles pequeños, no sé, el rechazo por el olor natural del cuerpo, digo, el desodorante, el jabón, el perfume, digo, y estos todos son elementos de la cultura, el lugar donde tenés sexo, que si la cama, la sábana de seda, no sé, la vela, el saumet, digo, hay una serie de agregados que tienen... No, se lo va a ir libre a la vista de todos. Bueno, eso sería como lo más superficial. Si querés ir a lo más profundo, también hubo ciertos lineamientos en cuanto a si la homosexualidad, si la heterosexualidad, si dentro del matrimonio el sexo o antes del matrimonio, digo, hay momentos donde la relación prematrimonial es directamente un pecado para determinadas iglesias. Entonces, y sin embargo hay otras comunidades donde la vida sexual de los jóvenes es muy bien vista como una forma de ensayo, de entrar en contacto con esto. Y que se preparan a las chicas con el Gamasutra, ¿no? Bueno, como forma de también que esa mujer pueda elegir, ¿no? Entonces, digo, el tema es interesante, lo que de alguna manera plantea son ciertos ideales culturales y que es lo que de alguna manera las mujeres y los hombres podemos, ¿no? En cuanto a sujetar ahí o no. Y también cómo se modifican las culturas. Sí, claro. Aparte pensaba, perdón, Occidente, Oriente, vos sos infiel, ¿no? En determinadas culturas a tu marido y te apedrean, te matan. Sí, te matan. Hoy juegan en la plaza. Occidente tenemos otra manera, ¿no? De llevar adelante ese tipo de conflicto. ¿Por qué existen esas cuestiones tan distintas y tan disímiles? Bueno, eso me parece que eso tiene que ver con la maravilla de las culturas, ¿no? Digo, cómo cada comunidad en términos geopolíticos se organiza y es lógico. Y me parece que ahí influyen, digamos, cuestiones de Estado, donde también hay otras instituciones, como suelen ser las iglesias, que tallan mucho, digo, las diferentes formaciones religiosas. Pero porque yo creo que las iglesias de alguna manera se organizan y organizan también a la comunidad antes del campo del derecho. Digo, también en la medida en que el derecho ha ido ganando territorio, las religiones pasan a ocupar otro lugar, no necesariamente, digo, la religión ahí, digamos, ordena en cuanto a la posibilidad de dar la ilusión de una vida futura, de algo más después de esto, pero también como regulador de la relación y como parámetro moral. Esto está bien, esto está mal, esto se puede, esto no. En nuestro país, digo, la infidelidad no es más causal de divorcio, ya no es más esto que, bueno, me divorcio porque me fuiste infiel, entonces no te corresponde nada. Hoy ya ha quedado eso derogado. Sin embargo, la persona que sufre la infidelidad, y también, no sé si el que es infiel, te consultarán, van, el sufrimiento, ¿qué es lo que pasa con la persona y su ego, su sentimiento, cuando descubre una infidelidad? Yo creo que ese es un tema, digamos, como planteaba recién Andrea, que primero hace crisis entre los valores de una cultura y lo que el sujeto es por naturaleza humana, ¿sí? Digo, ¿cómo encaja, cómo encierra, cómo se contiene el deseo dentro de determinados parámetros cultural? Entonces, si hay algo del deseo que excede, hay algo que no encuentra ahí, que desborda su horma. Entonces, no alcanza, en el caso de la infidelidad, no alcanza, digamos, con el hecho cultural, decir, bueno, es uno a uno. La pareja humana es uno a uno. Vos elegís, y en algún momento era para toda la vida. Elegías uno a uno y eso tenía que durar, ese amor, ese deseo tenía que durar para siempre. Entonces, la forma, digo, se mantenía una apariencia, se mantenía esa imagen, digamos, que respondía al modelo, pero por otro lado, digamos, en negro, quedaba oculto, quedaba esa otra relación, esa otra relación. Entonces, digo, esto me parece que es el... Ahora, ¿cómo juegan cada uno? Y depende de la moral de cada uno. Hay quien eso le genera un nivel de tensión y de culpa que prefiere no vivirlo. Aunque lo desee, alguien está en una relación de pareja y por no faltar... Pero ahí no está reprimiendo, reprime, digo. Sí, de la misma manera... Por el temor, está reprimiendo. Sí, de la misma manera que podemos reprimir las ganas de robarnos una lata de tomate en el supermercado. Y decir, no corresponde. Y no quiere decir que no pueda estar el deseo. Qué lindo sería irte con un chocolate del kiosco. ¿Viste? Las reglas de la sociedad. Decir, no, prefiero no. No quiero transgredir esto. Pero no sería feo. Y no, capaz que no. Capaz que no está feo. Pero digo, pero yo me siento más cómodo cumpliendo con eso. Entonces, digo, hay mucha gente que la... Va, yo creo que la mayoría. La fidelidad es una opción. Digo, no es que no lo pueda hacer, no es que no desee. Prefiere no vivirla porque esto haría sentir la falta de palabra en su pareja, un hecho de traición, un ocultamiento, una mentira. Ahora, esto no quiere decir que ella o él no puedan desear a alguien. Claro, porque rompés un contrato muchas veces, porque también rompés un lazo de afecto. Por eso digo, hay dos elementos en juego, el erotismo y el amor. ¿Ves? Mirá que... Oh, miren, que interesante. En términos amorosos somos más fieles, somos mucho más selectivos a lo largo de una larga vida. Yo he trabajado mucho incluso con adultos mayores, ancianos, gente que te cuenta 90 años de historia. Y como mucho a lo largo de 90 años hubo dos, tres grandes amores. Como mucho. Si acaso no fue uno. El gran amor de la vida. ¿Sí? Alguna vez escuché a algún paciente muy mayor, muy mayor, ya no está. Decir algo así como, ella ya no es el amor, ella es la vida. Hablando de la mujer de toda su vida. Ay, Dios. Ella ya no es el amor, ella es la vida. Es maravilloso, entonces, pero lo representa... Entonces, digo, en términos amorosos somos mucho más fieles. Seguro. Digo, quedamos en un lugar, tendemos a quedar en un lugar, como mucho esto. Capaz que fue el amor de los 20, a los 40 y a los 90. Digo, ¿no? A lo largo de una vida. En términos eróticos, no. En términos eróticos, la verdad, seamos honestos. Salís a la calle, ves la gente y decís, mira qué linda gente. Y posiblemente podríamos sexo con mucho más de aquellos que amamos. Ahora, esta es una transacción. Uno negocia consigo mismo. Dice, ¿permito esto y pago el precio de la culpa? No, no tengo ganas. No vale la pena ese acto, pero es una elección. Ceci, ¿tenías una pregunta o la hacemos después en un ratito? Que tengo un consejo. Lo hacemos en el próximo bloque a raíz de, bueno, esto que la gente nos había mandado. Exacto. Si el que lo hace una vez, lo hace siempre o siempre está la posibilidad de cambiar. Yo tengo mi postura, Andrea tiene otra y lo vamos a debatir. Nos encantaría charlar mucho. Ah, ¿cómo se nos pasó el tiempo? Tenemos que charlar de consultor. Consultor cada 15 días. Sí, me gusta. No tenemos para pagarte. Lo que pasa es que el tema es medular. Es medular. Es un tema, digo, cuando vos planteás el erotismo y el amor, y te digo, y hay para ratazo, porque el amor es lo mejor que nos puede ocurrir en todas las dimensiones. Por supuesto, también en la dimensión de la pareja, que yo creo uno de esos vínculos donde realmente se pierde el yo para constituir el nosotros. Y ahí hay un nivel de exigencia, volviendo a lo que vos... Sí. ¿Está bien que vuelva a eso? ¿O ustedes querían que fuéramos a otro lado? No, no. No, está bien. Debatimos. Porque habíamos quedado con esta pregunta, con esta cosa abierta. La pareja por la lucha de las individualidades. Claro, digo, esto tiene que ver con eso de por qué sufrimos tanto. Porque por un lado, cuando amamos algo, pretendemos que eso nos pertenezca. Sin embargo, si nos permitimos a nosotros mismos, o nos ocurre, que por ahí nos interesen varias cosas. Es decir, qué conflicto, qué pelea se genera ahí adentro de uno, cuando lo que yo amo lo quiero para mí posesivamente, pero a la vez yo podría entregarme a 10 sin ningún problema. Entonces, esto genera un cortocircuito. Dios, mirá. El otro día escuchaba a Leonor Benedetto en televisión, maravillosa con sus 80 años. Divina. ¿80 tiene, Leonor? 80 años. Maravillosa, lo dijo ella tranquilamente. Y dijo algo así como que el tema de la fidelidad nunca había sido un problema para ella, porque nunca había entrado ese tema en cuestión en sus parejas. Porque ella no estaba dispuesta a pedir aquello que no estaba dispuesta a ofrecer. Sencillamente. Entonces digo, y es una postura en serio. Y es una postura en serio. Entonces digo, aceptable o no, a gusto o no para otros. Yo creo que lo enigmático ahí, lo interesante, es cómo cada pareja puede construir su propio código, digamos, en este sentido, su propio contrato. Se puede contenear. Hay un contrato, a veces explícito, a veces tácito. A veces ese contrato se va modificando con los años. Entonces, perdonar o no, ¿quién debiera perdonar? Si también el otro está atravesado por eso. Digo, no creo que nadie cometa una infidelidad para joder intencionalmente al otro. En todo caso, no pudo poner freno a determinado deseo. ¿Sí? Y en ese sentido rompe un contrato. Y cada pareja con sus códigos perdonará o no, aceptará o no. Digo, yo la experiencia que tengo es que la mayoría de las parejas que han atravesado por una situación así, han crecido sobre eso. Digo, cuando el amor ha sido más fuerte, también eso ha servido. Eso digo, la presencia de un tercero, la infidelidad. Nos quedamos con eso, nos quedamos con eso. Adolfo, nos quedamos sin tiempo. Sí, nos quedamos sin tiempo, nos vamos a despedir de acá. Mirá, ni pronóstico vamos a entregar hoy. Nada, nada, porque te queríamos tener hasta el final. ¿Cuál es mejor el erotismo y el amor que el tánatos y la agresión? Por complicado que sea, es mejor el amor y el erotismo a sus opuestos, que sería el odio y el tánatos, la muerte, no la agresividad. Acá todo amor, amor, amor. Gracias, Adolfo, Adolfo Lorial, psicólogo. Bueno, qué tema. Lo vamos a traer nuevamente para otras cosas, porque nos encanta charlar con él. Así es.